Para todos los mandaderos de España y los asesorios sin papeles, hoy es un gran día para nosotros. Hemos dado un paso, hay que seguir luchando, somos trabajadores no delicados. Contentos porque se evitan antecedentes penales y evitan cárcel y multas. Estamos en satisfecho porque queremos que la manta salga del código penal. Nosotros venimos aquí para tener una mejor vida. Tenemos que hacer cosas también, por eso nos vamos a la calle a vender. Y la manta también no es nuestro sueño. Tenemos carpintero, cocinero, camerero, pescador y todo. No tenemos algo que hacer, por eso lo hacemos. Asociaciones sin papeles y los sindicatos banteros y lateros de Barcelona y Madrid, hoy es un día muy importante. Es un día muy importante porque supone un paso, un paso de la lucha migrante. Al mismo tiempo estamos insatisfechos, insatisfechas, porque en el 2010 esto se despenalizó. Entonces nos parece un retroceso bestial todo lo que ha supuesto la reforma del código penal, en este punto y en otros. Decimos que estamos contentos y contentas porque es un ejemplo de que organizados y luchando podemos conseguir cosas, pero estamos insatisfechos porque de la PNL hay que avanzar a hacer un proyecto de ley. Y por otro lado también sentimos un poco de vergüenza por algunas argumentaciones en las que se siguen insistiendo de cara a la peligrosidad de los manteros. Argumentaciones que en el fondo son argumentaciones clasistas y xenófobas. Insistimos en que hay que poner la mirada, donde muchas veces los políticos y las políticas no quieren ponerla. Hay que poner la mirada en que aunque vivimos en un Estado de derecho, los derechos humanos y sociales de todos no se respetan. Tenemos numerosos estudios e investigaciones, por ejemplo, en que aunque tenemos unos servicios, unas fuerzas de seguridad del Estado que supuestamente deben cumplir con una serie de acuerdos de derechos humanos, sabemos que hay personas y que hay unidades policiales que no lo hacen. Y para ello hemos presentado desde hace muchísimos años un montón de informes. El último, las brigadas de observación de derechos humanos. Las agresiones a los manteros y a las personas sin papeles existen. Hay que mirar ese lado, hay que denunciarlas y los políticos también y las políticas deben tomar cartas en ese asunto. Nosotros desde el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos hacemos una valoración positiva y negativa a la vez de lo que ha sido la jornada de hoy. Estamos contentas porque hemos podido llegar a un acuerdo de síntesis con el Partido Socialista y con el resto de fuerzas de la oposición, a excepción del Partido Popular y de Ciudadanos, para conseguir plantear no exactamente la despenalización de la venta ambulante, pero sí rebajar las penas, que esas penas no lleven aparejados los antecedentes penales que son los que después impiden la regularización de nuestros compañeros y compañeras migrantes. Y en ese sentido estamos contentos, pero a la vez también tristes porque pensamos que el mensaje que tenemos que lanzar a la sociedad es univoco, que tiene que ver con que sobrevivir no es delito, no se puede criminalizar la pobreza, menos en un país en el que ha quedado tan de manifiesto que tenemos una justicia para ricos y una justicia para pobres. Estamos viendo cómo Urdangarín puede vivir tranquilamente en Suiza, a pesar de tener una condena mucho más larga que la que puedan tener los manteros, y lo que estamos viendo es que se criminaliza incluso con penas de cárcel, simplemente vender y tratar de sobrevivir. Además nos preocupa que haya grupos en la Cámara, como el Partido Popular y Ciudadanos, que estén sistemáticamente alimentando el racismo y la xenofobia con discursos que lo que están haciendo es enfrentar al último contra el penúltimo, como he dicho en mi intervención, intentando enfrentar a los manteros que tratan de sobrevivir con el pequeño comercio, que a consecuencia de la liberalización de horarios y de los grandes centros comerciales que tienen horarios con los que no pueden competir, pues están cerrando. Hasta el 7,9% de los pequeños comercios en Madrid, después de la liberalización de horarios que llevó a cabo Esperanza Aguirre, pues han cerrado. Entonces yo creo que ahí es muy importante que seamos tajantes, que haya fuerzas políticas como la nuestra, que se muestren firmes, en que no se puede criminalizar la pobreza y que esto tiene que acabar ya. Para mí, el momento, además de acompañar este proceso y liderar la negociación en base a lo que digan los compañeros y compañeras de los colectivos, o sea, para mí, yo hoy no estaba negociando en base a lo que yo pienso, porque yo no vivo lo que viven ellos en el día a día, yo estaba negociando en base a lo que ellos me han dicho, ellos estaban de acuerdo con la transaccional que nos ha planteado el Partido Socialista, y en base a eso yo he negociado. No es la posición que creo que una fuerza política tiene que defender, pero hoy la he defendido porque creo que nuestro papel y nuestra tarea es acompañar y favorecer que los colectivos se empoderen y que las personas que nunca han estado en el Congreso tengan legitimidad para estar aquí y para decir con su propia voz, como está ocurriendo hoy, cuáles son sus demandas. Creo que ese es el papel que tiene que jugar Unidos Podemos. Y para mí esa es la reflexión fundamental. Creo que no me he quedado helada nunca en mi vida como el día en que ellos me dijeron que estaban empezando a decir, medio en broma, medio en serio, que las lesiones por las caídas y las persecuciones policiales empezaban a ser consideradas enfermedad profesional. Creo que esto da una idea de lo que supone para ellos y para todo el colectivo en términos de lesiones y no solo de represión en términos de cárcel y de antecedentes penales, sino también en lo que es su entidad física. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!